Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a conversar sobre lo que ha sucedido esta semana con Hunter Biden, sobre la reacción de muchas personas a lo sucedido con Hunter, que fue hallado culpable, como ustedes saben, y sobre los negocios, por decirlo de alguna manera, de la familia Biden, y por qué para algunas personas lo que sucedió esta semana, de que encontraron culpable a Hunter Biden de todos los cargos que se le habían acusado en este juicio en particular, no es suficiente. Es decir, para muchos, y ahí me incluyo, lo que vimos esta semana, el juicio que vimos durante las últimas dos semanas, en realidad, pues es tal vez una de las acusaciones menores y menos importantes que se le pueda hacer a Hunter Biden. Por eso es que muchos republicanos, como el mismo expresidente Donald Trump, han dicho que no están contentos con el resultado de esta semana. Pero empecemos por el principio, y es que, a ver, yo quiero dejar algo claro desde el inicio. Si las investigaciones que se han hecho alrededor de Hunter Biden y de los negocios de su familia son ciertas, estoy hablando de investigaciones hechas por tres diferentes comités de la Cámara de Representantes. Si esas investigaciones sobre un presunto esquema de tráfico de influencias son ciertas, estaríamos hablando tal vez del escándalo de corrupción más grande de la historia de este país, que tiene implicaciones incluso a nivel de seguridad nacional. Pero ahora sí, vamos con el principio para entender por qué todas estas quejas y por qué lo que sucedió esta semana es tal vez una de las más simples, sencillas y para algunos tontas acusaciones que se le pueda hacer a Hunter Biden comparado a todos los negocios que presuntamente habría realizado. Esta semana, el martes específicamente, tuvimos el resultado, el veredicto de un jurado en una corte de Delaware, que es donde está la casa del presidente Joe Biden, donde su familia, donde la familia Biden durante tanto tiempo, pues ha hecho política y tiene una relación muy fuerte con esa comunidad. Ese jurado encontró culpable a Hunter Biden, que es el famoso hijo del presidente Biden, que muchos lo conocen, o afuera, por ejemplo, de Estados Unidos, lo llegaron a conocer sobre todo por la famosa computadora de Hunter Biden, que es otra de las cosas de las que vamos a hablar. Bueno, Hunter Biden fue encontrado culpable por haber mentido para comprar un arma de fuego, por haber mantenido esa arma de fuego mientras estaba bajo el consumo y o la adicción a las drogas, específicamente Hunter Biden al parecer estaba consumiendo crack. Y bueno, se lo halló culpable en un juicio que para muchos era un juicio demasiado claro, demasiado evidente, no había forma de que el jurado dijera que no, de que se presentara alguna duda. El juicio, de hecho, fue muy curioso porque empezó con el mismo acusado, es decir, Hunter Biden, más o menos que confesando que sí cometió el delito. Esto no porque él confesara, digamos, él en su persona, pero porque los fiscales presentaron como una de las primeras pruebas el audiolibro que escribió Hunter Biden sobre su época de adicción y es leído por él mismo. Entonces, casi que durante una hora escuchamos a Hunter Biden, a la voz de Hunter Biden en su libro, hablando de cómo estaba profundamente hundido en una adicción en esa época en la que compró esa arma de fuego. Esto, pues el caso en sí mismo es bastante claro, como digo, había muchas evidencias, mensajes, los fiscales también mostraron mensajes de un día después, dos días después de que Hunter Biden comprara esa arma de fuego, diciendo que estaba consumiendo crack, que estaba buscando a un dealer que se llamaba Mookie para conseguir polvo para bebés. Es decir, era evidente, había muchas pruebas de que Hunter Biden sí estaba consumiendo cuando mantuvo el arma en su posición y cuando la compró y que mintió cuando compró el arma porque en el formulario dijo que él no estaba bajo el consumo de drogas. Lo que viene en ese caso, pues es la sentencia que la podremos ver en semanas o tal vez en meses. Si sumamos todas las penas máximas de prisión que dan los tres cargos de los que lo hallaron culpable, pues eso daría un máximo de veinticinco años de prisión. Sin embargo, pues él no tiene un historial. Entonces es probable que sea si le dan prisión, pues sería menor de dos años o incluso pudiera la jueza del caso no darle prisión, sino por ejemplo una multa. Es decir, está pendiente la sentencia. Ahora bien, las reacciones que vimos a este caso. Para muchos pudiera ser tal vez lo esperado que los republicanos estuvieran contentos porque se hizo justicia, porque por primera vez hemos visto que algo de las cosas que hace Hunter Biden, pues han tenido consecuencia. Sin embargo, lo que vimos en realidad fue muchos republicanos preocupados y más bien con un sentimiento de descontento, diría yo. ¿Descontento por qué? Porque si bien, digamos, se hizo justicia en este caso y es necesario que se haga. Sobre todo la hipocresía, ¿no? Rápidamente señalar la hipocresía. Los demócratas durante tanto tiempo, gastan tanto tiempo en hablar en contra del porte de armas y resulta que nada más y nada menos que el hijo del presidente miente en esos chequeos para comprar armas que los demócratas tanto quieren aumentar. El hijo del presidente miente y se pasa a esos chequeos. Y bueno, entonces lo que lo que muchos esperarían es que los republicanos estuvieran contentos por eso, porque pues por primera vez, digamos, algo de justicia se ve en cuanto a la familia Biden. Pero lo que pasa es que alrededor de Hunter Biden, alrededor de la familia hay un montón de casos y un montón de investigaciones que se han llevado a cabo particularmente en el Congreso, como les decía antes, que implican delitos muchísimo más graves y que los republicanos hacen bastante que están presionando para que el Departamento de Justicia haga algo al respecto. Sobre esas investigaciones, vamos a ir sobre esas investigaciones y sobre esos negocios que, como les digo, si son en realidad ciertos, serían el escándalo más grande de corrupción de la historia de este país. Pero por ahora el Departamento de Justicia, bajo en la presidencia de Biden, parece que voltea la cara y no quiere mirar a estas investigaciones. Pero antes, señalar algo que también ha causado mucho, digamos, descontento, mucho malestar y que a mí personalmente me asombra mucho, porque claro, yo trabajo en medios y porque yo veo lo poderosos que son los medios a la hora de manejar la información y cómo pueden poner o quitar presidentes. Resulta que la prueba clave de este caso fue la computadora de Hunter Biden. Ustedes recordarán que hacia finales del 2020, unos meses antes de las elecciones, salió una computadora que presuntamente en ese momento era la computadora de Hunter Biden. Hunter, Joe Biden, todos los Bidens negaron esto, pasaron de negarlo a decir que en realidad era desinformación rusa, que los rusos querían, habían implantado esa información que supuestamente estaba en esa computadora para influir en las elecciones. La computadora resulta que Hunter Biden la dejó en una tienda de reparación. El dueño de la tienda se dio cuenta que era la computadora del primer hijo de la nación, nada más y nada menos que del hijo del presidente Joe Biden. En esa época, el candidato a la presidencia, Joe Biden, por el Partido Demócrata. Y alguna de esa información de la computadora llega a manos del New York Post. El New York Post publica decenas de correos, decenas de imágenes y ahí es donde salen esas imágenes famosas de Hunter Biden consumiendo drogas con prostitutas, con mujeres, bueno, un montón de delitos que habría que investigar. Además de esos correos, mensajes, pero dentro de esos correos, de ahí se sal, se saca la información y digamos las primeras pruebas de un presunto esquema de tráfico de influencias no solo de Hunter Biden, sino de varios miembros de la familia Biden, incluyendo el ahora presidente Joe Biden y el hermano del presidente Jim Biden, el tío de Hunter Biden. Pero antes de ir a esos negocios, ¿cómo analiza uno que la computadora que durante años los Biden dijeron primero que no existía y luego que era desinformación rusa? Y recordemos que antes de las elecciones hubo una carta de 51 expertos que dijeron que esa información salida de la computadora no era en realidad desinformación rusa. Y recordemos que las redes sociales, por ejemplo, Twitter antes, eso fue por supuesto antes de que Elon Musk comprara Twitter, bloqueó, censuró las cuentas de aquellos medios que se atrevieron a publicar eso, principalmente quien dio la exclusiva, pues que fue el New York Post. Entonces mucha de esa información no llegó a la gente y la información que llegaba era que todas esas fotografías y esos mensajes de los supuestos negocios de la familia Biden eran desinformación rusa. Eso pasa antes de las elecciones, las redes sociales, los demócratas, supuestos expertos dicen que todo esto es mentira, que todo esto es desinformación rusa. Llegan las elecciones y después de que pasan las elecciones resulta que hay encuestas que se hacen después de las elecciones donde se le pregunta a la gente que si ellos hubieran sabido que la información de esa computadora era cierta, si ellos aún así hubieran seguido votando por Joe Biden. Resulta que muchos americanos dicen que si hubieran sabido no hubieran votado por Joe Biden. Hay encuestas que dicen que la mayoría de los americanos creen que si se hubiera sabido que esa computadora era cierta, que la información de esa computadora, si era cierta, Joe Biden no hubiera sido el presidente. Por eso digo que el poder de los medios, el poder de todos esos medios que no solo no publicaron la información que se conoció de esa computadora, de esos negocios que presuntamente habría realizado la familia Biden, ese esquema de tráfico de influencia, sino que además insistieron una y otra vez en que era desinformación rusa, por supuesto que influenciaron las elecciones del 2020. Y ahora, de la nada, cuatro años después, cuando se está realizando un juicio contra Hunter Biden, por algo que no tiene nada que ver, que es haber mentido para comprar un arma de fuego, estar bajo las drogas mientras se mantenía el arma de fuego. Resulta que la pieza clave, una de las piezas claves en este juicio, es precisamente esa computadora que la familia Biden negó, que los demócratas negaron, que los medios de comunicación censuraron la información, que Twitter y otras redes sociales censuraron esa información. Y en este juicio que vimos la computadora de Hunter Biden como pieza clave, porque ahí se sacaron esos mensajes donde se puede ver a Hunter Biden diciendo que estaba consumiendo drogas en esa época, pero además a un agente del FBI testificando en este juicio diciendo que la computadora es cierta, que la computadora le pertenece efectivamente a Hunter Biden. Y cuando le preguntaron que si había habido alguna señal de que esa computadora había sido, digamos, manejada por una mano externa, manipulada la información. La gente del FBI testifica en el juicio contra Hunter Biden que no hay ninguna evidencia de que esa información o de que esa computadora en general fue manipulada. Entonces cuatro años después de las elecciones no solo sabemos que la computadora era real, que los Biden nos mintieron, que los demócratas nos mintieron, que los medios de comunicación censuraron la información, sino que tenemos al FBI diciendo que la computadora es real y que no hay ninguna desinformación rusa y que no hubo ninguna manipulación. Habiendo hecho el paréntesis de la computadora, que este nada más parece el paréntesis, y es bastante indignante ver esto, y más cuando tenemos en cuenta esas encuestas que les mencionaba antes, de que la mayoría de los americanos creen que si hubiera sabido esa información, Joe Biden no hubiera sido el presidente. Eso, por supuesto, culpa de los Biden, pero también culpa de los medios. Sigamos entonces ahora con los negocios de la familia Biden y con por qué mucha gente en realidad no está contenta con lo que pasó ayer con Hunter Biden, porque digamos que sí es bueno que la justicia actúe, pero al saber tantas investigaciones que hay alrededor de los Biden y posibles delitos, ese deporte de armas, pues es casi que el más fácil, el más tonto, el menos importante de todos esos. De esa computadora de Hunter Biden se recupera información que abre paso a varias investigaciones en la Cámara de Representantes en tres comités diferentes. Entonces, esos comités diferentes han investigado, han recogido correos de, sacados primero de la computadora de Hunter Biden, pero luego han hecho la investigación de acuerdo a los registros contables, de los registros de los bancos, han, digamos, hecho el rastreo de los negocios de los Biden, de las transacciones, de cómo se hacían, de qué vendían, cuáles eran las empresas, por qué les llegaba dinero de Rusia, de China, de Ucrania. Han llamado a testificar ante el Congreso o bajo juramento a diferentes testigos. Entonces, por ejemplo, dos de los testigos más, digamos, conocidos en estas investigaciones contra, contra no, alrededor de la familia Biden, estas investigaciones sobre los negocios de la familia Biden son Devo Narcher y Tony Bobulinski. Estos dos personajes fueron socios de Hunter Biden. ¿Qué dijo Devo Narcher? Y empezamos, digamos, con lo más importante para entender cuál sería el negocio de los Biden que tendría que ser investigado porque en realidad son un montón de delitos. Devo Narcher dijo en sus testimonios a los comités de la Cámara de Representantes que la marca era Joe Biden, que lo que Hunter Biden vendía era el acceso al poder y a la influencia que tenía Joe Biden cuando era vicepresidente de Barack Obama. Y que era así de sencillo, que la marca era Joe Biden. Luego, Tony Bobulinski, otro ex socio de Hunter Biden, le preguntan que si es verdad que Joe Biden era la marca. Tony Bobulinski confirma esa declaración de Devo Narcher. Ahora, los negocios de los Biden y esos negocios, ese acceso que vendía Hunter Biden, creo que tal vez uno de los casos, porque son diferentes casos, diferentes negocios en diferentes países, tal vez uno de los negocios que más puede ejemplificar cómo habría funcionado ese esquema de tráfico de influencias en el que Hunter y su familia, incluyendo también a su tío, al hermano de Joe Biden, Jim Biden, que jugó también un papel muy importante, cómo operaban. Y ese ejemplo es el de Ucrania. Ustedes recordarán, por supuesto, el caso de Ucrania, el caso de cuando Hunter Biden es nombrado miembro de la junta directiva de URISMA. Esta empresa ucraniana de Hunter Biden no tenía ninguna experiencia y es nombrado miembro de la junta directiva. Según las investigaciones de los comités, lo que hicieron los socios o los miembros de esta empresa de URISMA fue presionar a Hunter Biden para que a cambio de ser nombrado miembro de la junta directiva, tuviera acceso y utilizara el poder de Joe Biden, en ese entonces vicepresidente, para que sacara de ciertos problemas e investigaciones que esta empresa tenía en Ucrania. ¿Qué pasa después de que Hunter Biden, repito, sin ninguna experiencia, es nombrado miembro de la junta directiva de esta empresa ucraniana, URISMA? Pues resulta que Hunter Biden viaja a Ucrania y presiona diciendo que no va a enviar un dinero que ya había sido aprobado acá en Estados Unidos para enviarse a Estados Unidos. Después de que Hunter Biden viaja a Ucrania y hace ese tipo de presión, vemos que despiden al fiscal que estaba investigando a la empresa donde Hunter Biden era para ese entonces miembro de la junta directiva. Ese es el ejemplo yo creo que más claro y más conocido de cómo habría funcionado este esquema de tráfico de influencias. Nombran al hijo del vicepresidente miembro de la junta directiva, nada más y nada menos que el vicepresidente va a Ucrania y hace presión. Unos días después despiden al fiscal que investigaba a la empresa de la que Hunter Biden ahora era miembro de la junta directiva. Ahora bien, ¿cuál era el papel de Joe Biden? Porque si bien Hunter Biden parecía como el que hacía los contactos, el que vendía, ¿cuál era el papel de Joe Biden, de la hora presidente Joe Biden? Esa es, digamos, la principal pregunta que se han hecho estos comités de la Cámara de Representantes. Porque en estas investigaciones, pues por supuesto que ha aparecido Hunter Biden en los pagos, en las negociaciones, en todo esto, pero en realidad los comités están investigando es al presidente, a Joe Biden, porque el Congreso puede investigar al presidente. Entonces la pregunta fundamental de los comités es ¿cuál era el papel de Joe Biden? ¿Joe Biden sabía o simplemente era Hunter Biden prometiendo cosas sobre su papá que en ese momento era vicepresidente? Bueno, hay bastantes pruebas que indican que Joe Biden no solo sabía, sino que era, digamos, tenía un rol activo en este esquema de tráfico de influencias. Por ejemplo, hay un mensaje que le envía Hunter Biden a uno de sus socios y en ese mensaje se lee, estoy sentado aquí con mi padre y nos gustaría entender por qué el compromiso de hecho no se ha cumplido. Es decir, Hunter Biden está enviándole un mensaje a uno de sus socios presionando por un dinero que necesitaba y le dice que estaba sentado al lado de su padre. Si ese mensaje es cierto, pues por supuesto que Joe Biden sabía lo que estaba pasando porque estaba sentado al lado de su padre. Ahora, este mensaje puede ser recuperado de la computadora, de la infame computadora de Hunter Biden, o como algunos le llamaron la computadora del infierno por todas las imágenes que tenía y los mensajes que se encontraron. Además de este mensaje, por ejemplo, hay otro correo encontrado en esa computadora en el que se habla de la repartición de acciones en un negocio, en uno de los negocios que tenía. Y en uno de esos mensajes de cómo se iban a repartir las acciones de ese negocio se lee 10% en poder de H para el Big Guy. La pregunta es, ¿quién era el Big Guy y quién era H? Bueno, pues Bobulinski, el ex socio de Hunter Biden, que tenía que ver en ese correo, en esa repartición de acciones, testificó ante los comités de la Cámara de Representantes diciendo que el Big Guy era Joe Biden. Es decir, Joe Biden recibía dinero, recibía acciones y estaba, según los testimonios, según las investigaciones de los comités de la Cámara de Representantes, activamente en este esquema de tráfico de influencias. Ahora bien, cientos de comunicaciones en los que Joe Biden como vicepresidente se comunicaba con Hunter Biden y con socios de Hunter Biden utilizando alias. ¿Por qué el vicepresidente utiliza un alias, un nombre falso, para comunicarse con su hijo y para comunicarse con los socios de su hijo? Según los testimonios tanto de Devo Narcher como de Tony Bobulinski, que son los principales ex socios de Hunter Biden que han testificado ante estos diferentes comités de la Cámara de Representantes, Joe Biden se reunió, tomó café, se reunió personalmente en algunas ocasiones, pero además estaba, digamos que muchas veces, Devo Narcher dijo incluso un número, dijo que fue más de 20 veces, que estuvo Joe Biden presente en las reuniones a través del altavoz. Es decir, que Hunter Biden estaba en la reunión, ponía el altavoz y ahí aparecía Joe Biden en esas reuniones. Es decir, según estos testimonios, queda muy claro que Joe Biden sí sabía que el entonces vicepresidente sí sabía, pero no solo es que sabía, sino que estaba participando. Aparecían las reuniones y recibía dinero. Según estas investigaciones, Joe Biden también recibía dinero. Como dije anteriormente, estos comités hicieron, digamos, todo el registro de intentar seguir dineros, consignaciones, transacciones, todo el dinero que llegaba a través de las empresas de Hunter Biden. Una pregunta que nunca se pudieron contestar los congresistas de estos comités que estaban investigando a Hunter Biden y, bueno, en particular a Joe Biden, pero pues digamos que por relación a Hunter Biden y a la familia Biden que había creado todo este, que habría creado todo este esquema. La pregunta que nunca se pudieron contestar era qué vendía Hunter Biden, qué era lo que vendía, a cambio de qué le daban todas estas decenas de millones de dólares. No se sabe cuál era el producto, porque el producto, según dijo Devorarche, repito, la marca de la empresa era Joe Biden. Entonces, sobre el dinero, sobre si Joe Biden recibía dinero, el entonces vicepresidente recibía dinero. Hay dinero que entró directamente a la cuenta de Joe Biden. Hay dinero, hay un dinero en específico que está registrado por los comités de la Cámara de Representantes que hicieron estas investigaciones, donde esa consignación en específico viene de un dinero que fue lavado de China. Hay otro dinero que, por ejemplo, llegó a través de un montón de maromas y que finalmente terminó maromas financieras y que finalmente terminó en la cuenta de Joe Biden a través de su hermano Jim Biden como supuestamente un préstamo, como que supuestamente Jim Biden le estuviera pagando un préstamo a Joe Biden. Pero en realidad, cuando los comités trazan, digamos, hacen el seguimiento de cómo entró ese dinero, se dan cuenta que fue una negociación que hizo su hermano, que también habría sido, digamos, una columna en este esquema de tráfico de influencias, que a partir de esa negociación ese dinero termina, después de muchas maromas financieras, una parte de ese dinero en la cuenta de Joe Biden. Y además, una de las entidades comerciales de Hunter Biden durante meses realizó pagos, pagos mensuales a Joe Biden. Si Joe Biden no tenía nada que ver, si Joe Biden no recibió dinero, no se benefició de ninguna forma, porque él le llegó dinero directamente a su cuenta. Y aún más, por qué una de las corporaciones de Hunter Biden le pagaba mensualmente a Joe Biden. Y por qué uno de esos pagos que entró a Joe Biden era precisamente 10% de una de las consignaciones que habían recibido sus familiares Hunter y su hijo Hunter y su hermano Jim Biden. Es decir, fíjense que acá no solo estamos hablando porque se va, digamos, de menos a más. Al principio, la pregunta es, el vicepresidente en ese entonces, Joe Biden, ahora presidente, ¿sabía lo que hacía Hunter Biden? Bueno, hay mensajes en los que incluso Hunter Biden dice que su padre estaba al lado. Luego hay declaraciones de los ex socios de Hunter Biden diciendo que en algunas estuvo presente, que una vez tomó café con un socio chino, que en más de 20 reuniones estuvo en el altavoz. Entonces, según las pruebas, Joe Biden sabía. Pero entonces, luego de que sabía qué es lo que sigue, se beneficiaba de eso, recibía dinero, según los registros bancarios, recibía dinero. Ahora, esto es una cuestión muy importante porque no solo son los dineros, no solo es, digamos, el que el hijo del vicepresidente estuviera vendiendo acceso y el poder, sino qué tipo de favores se hacían. Es decir, qué tipo de favores estaba haciendo Estados Unidos a socios en países que son abiertamente enemigos de este país. Estamos hablando de China, de Rusia, de Ucrania, donde hay fuerzas que no sabemos cuáles eran los favores que Joe Biden estaba haciendo a cambio de esas decenas de millones de dólares que entraron a las cuentas de los Biden. por eso es que esto incluso implicaría, claro, todo un esquema de corrupción, de tráfico de influencias, una corrupción que, digamos, de las más grandes que se haya visto en la historia de este país, pero además un asunto de seguridad nacional cuando estamos hablando de tener acceso a los poderes del vicepresidente y qué fue lo que hizo, cuáles eran los favores a países como China y países, por ejemplo, como Rusia. Es por eso que el martes después de que se da el veredicto en el caso contra Hunter Biden por porte de armas, por portar esa arma mientras estaba bajo el consumo de las drogas y mentir para conseguirla, el comunicado de la campaña del expresidente Donald Trump dice algo como este caso, el caso contra Hunter por armas no es más que una desviación, no es más que una distracción de los verdaderos crímenes de la familia Biden porque alrededor de los Biden hay tantos escándalos, tantas investigaciones que implican delitos mucho más graves que el mentir para comprar un arma que no digo que no sea grave y los demócratas sí que creen que eso es grave pero hay delitos mucho más graves que el Departamento de Justicia simplemente ha ignorado y que muchas personas en este país quisiera que se hiciera la investigación quisiera que se llevara a cabo digamos una investigación real sobre todas estas cosas que los diferentes comités de la Cámara han estado señalando y que el Departamento de Justicia parece simplemente ignorar entonces simplemente para reflexionar que para algunos lo que sucedió el martes con el juicio contra Hunter Biden es una muestra que la justicia está funcionando la verdad es que cuando uno conoce todos estos escándalos y cuando uno se da cuenta de todas las investigaciones que hay pues más bien es difícil decir que la justicia sí está funcionando cuando nadie le ha puesto cuidado a todas estas cosas cuando nadie en el Departamento de Justicia ha decidido investigar lo que sería el esquema de corrupción más grande de la historia de este país entonces muy bien muy bien por la justicia por haber traído este caso y recordemos que Hunter ahora va a tener otro caso por no haber pagado 1.4 millones de dólares en impuestos pero muchos lo que están esperando es que se investigue alrededor del esquema del presunto esquema de tráfico de influencias de la familia Biden y por supuesto que no se nos olvide lo de la computadora que esto nos enseñe el haber visto a un agente del FBI diciendo en un juicio contra Hunter Biden que esa computadora sí existe que esa computadora es de Hunter Biden y que no hubo ningún tipo de manipulación esa computadora que nos enseñe que siempre hay que dudar de la información que nos dan que siempre hay que investigar que si todos los medios dicen que es azul no importa usted tiene que investigar y tiene que ir a ver con sus propios ojos si de verdad es así para que pueda tomar decisiones adecuadas porque definitivamente los medios tienen mucho poder ponen y quitan presidentes y si a Donald Trump lo estaban acosando de supuestamente querer influir en las elecciones por un acuerdo de confidencialidad que hizo con una actriz porno hace ocho años los que sí influyeron en las elecciones fueron los Biden cuando negaron esa computadora y sobre todo los medios de comunicación cuando censuraron cuando le impidieron a la gente conocer todos los detalles de esa computadora no solo las fotos de Hunter Biden consumiendo cocaína que eso para muchos puede ser simplemente un asunto personal y que su papá no tiene nada que ver con eso pero los mensajes de los negocios de los cuales de esos mensajes surge toda esta investigación llevada a cabo como digo por tres comités de la Cámara de Representantes pues vamos a ver si esto para en algo si el Departamento de Justicia le pone cuidado y si de pronto en una nueva administración de un republicano los Biden pues son investigados como debieran ser investigados de la Cámara de Representantes de la Cámara de Representantes de la Cámara de Representantes de la Cámara de Representantes